un folder privado donde nadie va a ver tus fotos ahí voy voy en tercer lugar Hola que tal a todos, en este video les voy a estar compartiendo que llevo en mi celular este va a ser un video actualizado anteriormente yo les había grabado un video de que llevaba en mi celular yo tenía un Android Note 3 si te gustaría ver ese video te lo dejo en la cajita de descripción y si te gustaría ver que llevo en mi celular quédate viendo este video en estos momentos tengo el iPhone 5S de 32 GB tal vez se han de preguntar pero por qué te cambiaste de un Note 3 a este iPhone 5 la razón por la que cambié de celular era porque es una larga historia pero se los voy a hacer lo más corto posible lo que pasó fue que vendí el Note 3 porque quería comprar yo el iPhone 6 Plus al final como que si fue un poquito enredoso con esto de los contratos porque aquí tienes que tener un contrato de dos años y aparte de que el celular me iba a costar muchísimo más caro por eso decidí comprar este que es el iPhone 5S para empezar esta es la pantalla que tengo me gusta mucho lo rosa por eso elegí esta en la primera página están varias aplicaciones que son las aplicaciones básicas que ya vienen con el celular varias aplicaciones las intenté borrar pero no las puedes borrar porque ya vienen con el celular en la primera hilera tenemos los mensajes luego tengo el calendario, fotos, cámara segunda hilera tenemos el clima, el reloj para las alarmas cuando pongo mi despertador en las mañanas mapas, a veces si lo uso cuando ando buscando una dirección videos, notas que a veces si las uso cuando voy a hacer mi lista del mandado reminders que es un recordatorio esa aplicación pones las cositas que quieres que te recuerden casi como una alarma pero te recuerda es como una lista de cositas que quieres que te recuerde tu celular luego tenemos iBooks que no lo uso en realidad nunca lo he usado luego tenemos iTunes que es donde está la música que tampoco uso iTunes porque yo uso otras aplicaciones que les voy a estar mostrando un poquito más adelante para escuchar música luego aquí tenemos la App Store donde puedes agarrar aplicaciones donde puedes agarrar juegos que mal que nunca lo he abierto unas aplicaciones pero también que mal que vienen con el celular unas aplicaciones que ni siquiera vas a usar unas aplicaciones bueno yo no las uso yo no sé si hay otras personas que tengan el iPhone que si las use pero yo no las uso luego tenemos salud, herramientas tenemos FaceTime que a veces si lo uso cuando chateo así con mi hermana todo lo que puse aquí en extras lo puse porque son cositas que no uso son las aplicaciones que les digo que vienen con celular Compass, Tips, Contactos, bueno eso si lo uso pero esa está en la página principal Apple Watch, no tengo el reloj de Apple no sé para qué me lo pusieron aquí la aplicación Game Center que tampoco uso jamás Podcast tampoco, Passbook, Stocks esas aplicaciones jamás las he usado también tengo Youmail, ese si lo uso porque cuando me van a dejar un correo de voz puedes personalizar cada correo de voz para las personas que te están hablando ese si lo uso, me gusta mucho tengo abajo, tengo el teléfono que es lo importante para hacer las llamadas correo electrónico, Safari, el internet y música en la siguiente página tal vez se preguntarán Miriam pero por qué tienes tantos YouTubes tengo bastantes YouTubes porque tengo bastantes cuentas tengo mi cuenta de 5.5 que es la cuenta de canal de inglés siempre Mireia que es este canal que están viendo ahorita también tengo Studio para las personas que tienen cuentas en YouTube les recomiendo eso porque es muy fácil para que puedan contestar a los comentarios a las personas que les están comentando los videos y eso es lo que uso porque a veces que no tengo tiempo de meterme a la computadora lo hago de aquí desde mi celular tengo Two Player que es otra aplicación que también uso a veces que es lo mismo que es de YouTube tengo Social Media, vamos a ver, esas son como las redes sociales tengo Twitter, Instagram, Snapchat todas mis redes sociales son las mismas por si les gustaría seguirme todas son siempre Mireia Geek que es una aplicación que se acaba de actualizar que no la abierto en realidad que casi no la uso antes me gustaba porque era parecida como Snapchat porque podías hacer videos pero en realidad que no tuvo mucho éxito y ya no la seguí usando también tengo Periscope que me gusta porque puedes hacer videos en vivo y otras personas te pueden seguir y te pueden ver lo que no me gusta es que los videos se borran como a los dos días me gustaría que fuera como YouTube que ahí se quedara el video para las personas que se perdieron de tu video que lo pudieran ver tengo WhatsApp que lo uso más para la familia Boxer, allí me comunico con mis compañeras de trabajo esa aplicación me gusta mucho porque es como un walkie talkie que puedes hablar con las personas y les llega el mensaje de voz en ese momento juegos wow, tengo bastantes juegos de veras que soy una gamer desde que era una niña me encantaban los juegos aún me encantan les voy a decir uno de los juegos favoritos que tengo estos son bastantes jueguitos aquí que tengo adelantenle al minuto que los voy a poner aquí si no quieren ver nada de los juegos tengo Minion Rush ese le gusta mucho a mi sobrino también lo agarre para jugarlo Sonic Dash Scoops tengo Fun Run tengo el Fun Run 1 y el Fun Run 2 el que más juego es el Fun Run 2 ya que te dan unos premios cada día que lo juegas entre más días los juegas el premio es más grande les voy a enseñar este juego de Fun Run que es mi juego favorito ese es uno de mis juegos favoritos que trato de jugar todos los días porque ya si no lo juegas un día como que no avanzas en los premios que te van dando así que wow, este juego me encanta tal vez no se va a escuchar lo del sonido ahí voy, voy en tercer lugar andale, voy en primer lugar nooo, me mató este malvado uy, el relámpago durante mi día ya casi ya casi avanzamos uy, ya llegué a cuarto lugar estos tercer lugar ahí me dieron unas monedas y con esas monedas puedes comprarte accesorios me he comprado las zapatillas y así cositas gafas del sol te puedes comprar bastantes cositas es un juego muy divertido a mi me gusta mucho fruit ninja heads up candy white tiles vamos a ver que otros juegos estos son como juegos de acción estos me encantan los juegos de donut games traffic rush skateboard chefs urban ninja rat on the run cow space sunday lawn hot donut jungle crash también tengo otros juegos que son los two dots vault shades free jelly jump zig zag duet el duet es un juego que es interesante hasta que te te quedas entretenido por un tiempo porque quieres pasarlo bueno yo a veces que quiero pasarlo y no puedo pero verán ahorita ahorita les voy a enseñar ay ahí voy ahí voy ya perdí bueno continuamos con fotos solamente tengo dos aplicaciones ahorita para las fotos tengo el instasize que me gusta mucho esa aplicación ya que cuando quieres subir una foto a instagram y que es demasiado grande y que te corta casi la mitad de la cara esta aplicación te la va a reducir la foto para que no se vea tan mal cuando la vayas a subir a instagram tengo pixart esa aplicación me gusta porque puedes poner bastantes fotos en una sola foto y puedes hacerle como bastantes otras cositas ponerle unos efectos en mi folder de música tengo spotify pandora zedge me gusta zedge porque puedes poner música personalizada en tu celular cuando las personas te hablan también puedes ponerle bastantes otras cositas cuando te mandan un mensaje de texto personalizar cada sonido soundhound ese me gusta porque cuando estás escuchando una canción a mi me ha pasado que estoy en la tienda y digo esa canción me gusta pero no se como se llama la plazas ahí y entonces te va a decir como se llama el nombre de la canción y te va a decir todo eso luego tengo dropbox que es una aplicación donde puedes guardar tus fotos es un folder privado donde nadie va a ver tus fotos me gusta porque no estás gastando de tu memoria de tu celular todo se va a la aplicación y también puedes tener acceso a tu cuenta de tu computadora o lo puedes ver de otro de otro celular también tengo iMovie a veces que digo pues tal vez vaya a editar un video o uno de los vlogs aquí con lo que grabe de celular pues ahí puedes editarlos con esta aplicación tengo Annotate que le puedes poner como pueden ver lo que estoy viendo ahí está tirada de un plástico pero me gusta porque tomas la foto y luego le vas a poner así como flechitas a veces o le puedes poner caritas así cositas así tengo Top Tone esta aplicación me gusta porque a veces vendo cosas por internet y no quiero que darles mi número personal así que me comunico con las personas a través de de esa aplicación luego tengo Touch Pal que es así como yo personalicé mi teclado luego tengo Crazy Helium te puedes tomar fotos vamos a ver ahorita ahí está una foto que me tomé ah no es un video y vean lo pueden personalizar así como que te pones una voz así chistosa y te hacen unas caritas así bien chistosa tengo Netflix para ver películas programas ShatterSong que apenas agarré esa aplicación tengo OfferUp esas dos aplicaciones y CloseFive es para vender cosas que tengas en tu casa que ya no quieras y las vendes a las personas que viven cerca de ti luego tengo ABC15 que es una aplicación para ver noticias que a veces quiero informarme de qué es lo que está pasando porque en la televisión no veo las noticias disculpen que estoy haciendo este video rápido es que ahorita me va a llegar visita y quiero terminar de grabar este video porque luego se baja el sol se va a hacer de noche y ya no se va a ver tan bien este video por eso quiero terminar de grabarlo ahorita tengo MyVerizon que es una aplicación donde puedo ver cuántos minutos he usado cuántos mensajes de texto todo eso que tiene que ver con mi compañía de móvil tengo CloudLibrary esa aplicación me gusta porque puedo ver leer libros que están en mi biblioteca solamente me registro allí y puedo estar leyendo los libros de allí este último folder es donde tengo las aplicaciones de embarazo tengo MyPregnancy BabyBump Flutter que es una aplicación para escuchar el corazón del bebé no sé si se los recomendaría tal vez lo vaya a guardar porque a veces no se escucha tienes que estar en un lugar muy callado y luego te repegas el celular a tu pancita luego te vas a poner unos audífonos para escucharlo pero a veces no se escucha muy bien como les digo luego tengo Pregnancy esa aplicación es del embarazo también tengo PinkPad esa aplicación me gusta porque cuando tienes tu ciclo menstrual allí puedes ir apuntando que es tu ciclo menstrual y también te ayuda con los días de ovulación te ayuda a decirte que días son tus días fértiles espero que les haya gustado ver este video de que hay en mi móvil el iPhone 5S cuídense mucho nos veremos hasta el próximo video bye